El Espíritu Superior ¿Qué tu vas haciendo en la espalda de la gente? ¿Qué tu vas haciendo? Una línea. ¡Glóvis! ¡Glóvis! Hay un Espíritu Superior que Dios ha traído en esta noche. Reddits tiene que estar preparados porque la juventud que sale en esta noche, de este lugar va a salir intestada de preceptos. Releven y los pernos de Releven tienen que reconocer que el globo lleva al mar Miren los hermanos en el ¡Miren! 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 ¡Miren!